¿Qué tal? En el video anterior viste las operaciones de multiplicación y división con números reales. Ahora te explicaré algunas reglas importantes que debemos seguir en matemáticas. Seguramente has visto expresiones como 2 a la 3, 7 a la 2, 4 a la 5 o 9 a la 3. Todas ellas tienen dos características principales. Están formadas por una base y un exponente. Y se les conoce como potencias. El exponente nos dice cuántas veces debemos multiplicar a la base por sí misma. Y es importante que cuando trabajes con potencias sigas algunas reglas conocidas como leyes de los exponentes. Si multiplicamos 5 a la 6 por 5 a la 2, observa que son de igual base. Y tendríamos el 5 multiplicado 6 veces por el 5 multiplicado 2 veces. O lo que es igual al 5 multiplicado 8 veces. Y esto lo podemos escribir como 5 a la 8. Entonces, en el producto de potencias que tienen la misma base, el resultado es igual a la base elevada a la suma de los exponentes. Ahora, en el cociente de potencias con igual base, como 5 a la 6 sobre 5 a la 2, tendríamos el 5 multiplicado por sí mismo 6 veces, entre el 5 multiplicado 2 veces, y observa que esto se reduce a 5 a la 4. Decimos que el cociente de potencias con la misma base es igual a la misma base elevada al exponente de arriba menos el exponente de abajo. Si tenemos un cociente de potencias con igual base, como 5 a la 6 sobre 5 a la 6, tendríamos el 5 multiplicado 6 veces, entre el 5 multiplicado 6 veces, y esto es igual a 1. Y si utilizamos la ley del cociente de potencias con igual base, tenemos que 5 a la 6 sobre 5 a la 6 es igual a 5 a la 6 menos 6, y esto es igual a 5 a la 0. Entonces, podemos decir que 5 a la 0 es igual a 1. Por eso, al elevar un número a la 0, el resultado es igual a 1. Ahora, si las potencias que se están dividiendo tienen la misma base y el exponente del denominador es mayor que el del numerador, como 5 a la 2 sobre 5 a la 6, tendríamos el 5 multiplicado 2 veces, entre el 5 multiplicado 6 veces. Simplificando, tenemos 1 sobre 5 a la 4. Por otro lado, si utilizamos la ley del cociente de potencias con igual base, tenemos que 5 a la 2 sobre 5 a la 6 es igual a 5 a la 2 menos 6, y esto es igual a 5 a la menos 4. Entonces, 1 sobre 5 a la 4 es igual a 5 a la menos 4. Decimos que una potencia con exponente negativo se puede expresar como 1 sobre la base de la potencia con el exponente positivo. Y si en lugar de la misma base tienes potencias con el mismo exponente, por ejemplo, 10 a la 4 y 5 a la 4. Si los multiplicamos, tendríamos 10 multiplicado 4 veces, por 5 multiplicado 4 veces. Si agrupamos, tenemos 10 por 5 multiplicado 4 veces, y esto es igual a 10 por 5 a la 4. Entonces, en un producto de potencias con igual exponente, vamos a multiplicar las bases y este producto se elevará al mismo exponente. En el caso de la división, sucede algo similar. Por ejemplo, si tenemos 10 a la 4 sobre 5 a la 4, esto sería igual a 10 multiplicado 4 veces, sobre 5 multiplicado 4 veces, al agrupar nos queda 10 sobre 5 multiplicado 4 veces, y esto lo expresamos como 10 sobre 5 a la 4. Entonces, en un cociente de potencias con diferente base e igual exponente, se dividen las bases de las potencias y este cociente se eleva al mismo exponente. Finalmente, vamos a ver el caso de la potencia de una potencia. Por ejemplo, 6 a la 2 elevado a la 4. Observa que esto es igual a 6 a la 2 multiplicado 4 veces, y si aplicamos la ley del producto, nos queda 6 a la 8. Entonces, la potencia de una potencia es igual a la base elevada al producto de los exponentes. Ahora bien, fíjate en este caso particular. ¿Qué pasa si la base y el exponente son 0? Observa que 0 a la 0 lo podemos representar como 0 elevado a la resta del mismo número. Por ejemplo, si este número es 4, y al aplicar la regla del cociente tendríamos 0 a la 4 sobre 0 a la 4. Pero, recuerde que la división entre 0 no está definida, entonces decimos que 0 a la 0 es indeterminado. Vamos a ver un ejemplo en el que apliquemos estas reglas. 15 a la 3 por 15 a la 2 sobre 3 a la 5. Observa que en el numerador podemos aplicar la ley del producto de potencias con igual base, y tendríamos 15 elevado a la 3 más 2 sobre 3 a la 5. Y esto es igual a 15 a la 5 sobre 3 a la 5. Ahora, observa que tenemos un cociente de potencias con igual exponente. Entonces, aplicando la ley, tendríamos 15 sobre 3, todo elevado a la 5. Resolviendo el cociente, nos queda 5 a la 5. Y la quinta potencia de 5 es igual a 3125. Como puedes ver, las leyes de los exponentes nos ayudan a simplificar las operaciones con potencias. Y cuando trabajas con radicales, también hay leyes que debemos seguir. Pero esto lo verás en el siguiente video.